La tormenta tropical Octave perdió fuerza al atravesar la península de Baja California. El frente frío número 6 impulsó hacia el sur del estado los nublados y lluvias remanentes. Sí, de hecho ya que cruzó la península está en un proceso de disipación, está generando lluvias por la cuestión de que están jugando con el frente frío, que fue lo que nos ayudó que lo desviara por el río del Yaqui. Después de que la tarde de este lunes se elevara la alerta de verde a amarilla, como medida precautoria se llevó a cabo una reunión del Consejo Estatal de Protección Civil. Funcionarios estatales, así como de Guaymas y Empalme, además de alcaldes de municipios vecinos, se dieron cita en la ciudad Jardín, en donde los diferentes cuerpos de emergencia dieron a conocer el plan de contingencia que se llevará a cabo en caso de ser necesario. Afortunadamente, las lluvias se alejaron de Guaymas y Empalme. De no ser así, hubiera sido una catástrofe, específicamente debido a que la presa punta de agua se encuentra al borde de su capacidad. Era la preocupación si caían los 150 milímetros que se presumía. Gracias a Dios, afortunadamente no cayeron esos milímetros. Ahorita ya con esto que se fue, ya no tenemos ningún riesgo. La presa sigue estando como ha seguido estando. De hecho, no aumentó la capacidad. Está al 91.7 de su captación. Con imágenes de Misa El Padilla, para Noticias de Primera, Angélica Medina Trujillo, Radio Visa TV.